El Evangelio de San Marcos Gloria a ti Señor Pero le dijo entonces Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús respondió Les aseguro que todo aquel que haya dejado casa o hermanos o hermanas O madre o padre o hijos o tierras por mí y por la buena noticia Recibirán el tiempo presente cien veces más En casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras Junto con persecuciones y en el mundo futuro la vida eterna Hay muchos primeros que serán últimos y muchos últimos que serán primeros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ven Espíritu Santo guíanos para que podamos entender esta hermosa y bendita palabra Ayúdanos cada día a comprender este hermoso regalo del amor Y así poder ver esta hermosa bendición Virgencita María, Madre del Cielo, Madre del Amor Intercede por nosotros con todos los santos y ángeles de Dios Amén Amén Mi querido hermano o hermana, hoy tenemos el regalo de ese regalo de consagrarnos La consagración significa apartarnos totalmente del mundo para el servicio Especialmente aquellos que hemos querido seguir al Señor Es algo muy hermoso, es vocación, es un llamado que Dios nos hace Precisamente hablando de algunos hermanos quizás A veces se piensa que la consagración o que la vida religiosa o la vida sacerdotal Es una pérdida de tiempo para algunos Y no es así Al contrario, nosotros tenemos que ser elegidos, amados Y por esa elección que Dios nos dio, por ese llamado que nos hace Nosotros hemos consagrado nuestra vida Porque es un regalo seguir al Señor Para eso nosotros tenemos que estar enamorados Porque el enamorarse significa entregar todo nuestro ser Nuestro corazón Nuestra mente Entonces de ahí es donde Dios nos hace el llamado Por eso viene la palabra vocatio Que es en el latín Significa llamado Y ese llamado a seguir las cosas de Dios Especialmente nosotros que vimos estos consejos evangélicos La pobreza, la castidad, la obediencia Que es un regalo de Dios Hemos consagrado totalmente nuestra vida Hemos entregado todo nuestro ser para el Señor Yo por ejemplo, les comento de mi testimonio Nací con la vela polina, palabra rendido, abierta nariz y boca Me llevaban a la misa Porque mi mamá era católica Pero no esas católicas así como muy fervientes Hasta que ella ya después, posteriormente se enamoró del Señor Pero me llevaba a misa Yo no comprendía Porque era un niño que era inquieto Aparte de eso pues Era un niño que recibía mucho bullying Pero al momento que Después Comencé a entender que Dios me amaba Que Dios Buscaba mi corazón Entonces comencé a descubrir este regalo Este regalo que Lo comencé iniciando en una pastoral Como en la música Y de este hermoso regalo Es ahí donde comencé a comprender Que Dios me amaba Ya después fui a una comunidad Allá en Villa Vicencio Vi la experiencia de Dios Un sacerdote me invitó a un retiro Y este hermoso retiro Fue una bendición Un regalo de Dios Entonces de ahí De este hermoso regalo de Dios Pues quise seguir al Señor En una forma de agradecimiento De amor De ternura Aunque Él fue poco a poco enamorándome Sanando mis heridas Pero comprendí que Él me llamaba A ir más al fondo Y por eso me enamoré de Él Y quise seguirlo En este hermoso camino del sacerdocio También a ti te invito Que el regalo de servirle al Señor No es pérdida de tiempo Es una bendición Es vivir esa presencia de vida Y también Dios nos permite ser héroes Para salvar a aquellos que están en la muerte En las mentiras En el engaño Y poder ser sino bendición Orar en el nombre de Jesús Pero alguien dirá Pero pobrecitos No tienen casa O no tendrán algún lugar ¿Quién los ama? ¿Por qué están solos? No No estamos solos Al contrario Tenemos el regalo del cielo La presencia de la oración Permanentemente Buscando esa presencia de amor Pero sabemos que el diablo Nos va a querer atacar Porque no quiere que nosotros Le damos la gloria de Dios Que no extendamos el reino de los cielos Pero yo me siento muy feliz Porque el llamado que Dios me hizo Fue un llamado muy especial Un llamado de amor No soy perfecto Como ser humano también Tengo debilidades Pero me acojo a Él A su cruz Me la abrazo Le pido siempre Que yo lo pueda amar a Él Porque Él es mi amor Mi ternura Mi paz Mi gozo Y he podido ver Los milagros de Jesús No me preocupo Por la parte económica No me preocupo Por mi vestir Porque Dios es tan bueno Que me provee de todo Oro con fe Y Dios me da Si digo Señor Me faltaron unos zapaticos Ahí le digo Señor Le cuento mis necesidades Señor Necesito tal cosa Para la obra de la evangelización Por ejemplo Que bonito detalle Una persona De un buen corazón Por medio de este video Que estoy realizando Yo le decía Señor Necesito una cámara Y le dije a alguien Y gracias a Dios Esta persona sintió en su corazón Y podemos extender Este reino de los cielos Gracias A ese corazón generoso Y a este hermoso regalo Que me dio Esta cámara Y así Otras cosas más Que el Señor es bueno conmigo Porque lo amo Y quiero evangelizar Quiero anunciar Un Cristo vivo Y por ese Cristo vivo Que me ama Es donde yo quiero extender El reino de los cielos Y quiero enamorarme Cada día más de Dios Ojalá Dios me conceda Esta gracia Así como le concedió El Padre Pío Que era un gran enamorado Pero también a la vez Fue perseguido Y ahí dice persecución Fue perseguido Calumniado Pero sobre todo Él al final de sus tiempos Dijo Tantos dones Tantas gracias Tantos regalos Yo entro de ti Y tú dentro de mí Que hermosa frase Por eso te pido Que ores por mí Ora por ese sacerdote Amigo tuyo Ora también Por ese religioso Religiosa Que ha entregado su vida También Ora por toda la iglesia Por el Papa Por todos los ministros Por los obispos Para que nosotros Podamos con un corazón libre Extender el reino de los cielos Enamorarnos de Dios Y así poder ver Esta hermosa bendición Lo he dejado todo Pero gracias a personas maravillosas Que sienten Un gran amor Al servicio Que Dios me ha dado Que oran por mí Veré esa bendición Gracias de verdad Un agradecimiento total Y que Dios me les bendiga Y sobre todo Que reciban también El amor tierno De la Santísima Virgen María Porque tú y yo Veremos la gloria de Dios Y estas manos Que han sido consagradas Han visto muchas bendiciones Y hemos visto Los regalos De Papito Dios Ahora te invito A que oremos Por las vocaciones Para que nosotros Podamos disipar Toda tiniebla Y para que así Podamos ver La gloria De Dios En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre del Cielo Te doy gracias hoy Por ese hermoso regalo De la vida Hoy En ese Maravilloso Regalo de bendición La vida consagrada Gracias A las enseñanzas De nuestro amado Jesús Porque tú Señor Cautivas el corazón Vienes a sanar Las heridas Nos llama Por nuestro nombre Qué hermoso Que nos llama A distintos lugares Al sacerdote Que has llamado Y que ha prestado Es hermoso servicio Dentro de la iglesia Por todos los religiosos Y religiosas Gracias de verdad Señor Porque tú eres bueno Hoy te doy un gracias Por nuestro Papa Francisco Por todos los obispos Hoy gracias Por permitirnos ser Obra Y signo de evangelización Porque solamente somos Instrumentos para llevar La palabra Pero tú eres el que Cautiva el corazón Cuando nosotros Realizamos este acto Lleno de amor Gracias Porque tú has permitido Ver tus milagros Poder ver Cómo se sanan Los enfermos Cómo se liberaron Los que están oprimidos Pero sobre todo Señor Me invitas a ese hermoso Camino Verdad de vida Te doy gracias Porque tú me permites Orar por los enfermos Por los que están Impostrados En una cama Por aquella persona Que está enferma Por aquella persona Que perdió El sentido de su vida Gracias Señor Porque me permite Ser bendición Orar también Por aquellas personas Que están en el vicio El alcohol En las drogas En la tristeza En la soledad Gracias Porque tú me invitas A dejar Esas huellas hermosas Tus palabras Para que es vida eterna Y así Poder ver Tantos milagros Por permitirme Ver cómo se unen Los hogares Por también Por este hermoso Regalo de la vida Cuando oro Por el vientre De la mujer Junto con su esposo Para que tengan El hermoso regalo De la vida Y gracias Señor Porque tú me has permitido Ver tantos regalos Tantas bendiciones Bendícenos Protégenos Y que sea la luz De tu Espíritu Santo Y que recibas Esta hermosa bendición Porque Dios te ama Porque extiendo Este hermoso regalo Que Dios me dio a mí Pártelo a ti Y para que tú y yo Veamos la gloria de Dios El Señor Está con ustedes Y con tu Espíritu La bendición es todo Por eso Padre Hijo Y Espíritu Santo Si en la zona de ti Te acompaña siempre Nosotros Olvido a orar Por las vocaciones Que hermoso es servir al Señor Lo hemos dejado todo Bendiciones Gracias por apoyar Esta obra de evangelización A través de mi canal Youtube Padre Yesif Franco Donde te suscribes Activas la campanita Das like Donde está la mano arriba Das click Hasta que se coloque En color azul Y así ayudas A la evangelización Donde lo puedes compartir En tus redes sociales Facebook Whatsapp Twitter Entre otros Para que tú y yo Veamos la gloria de Dios Bendiciones Del cielo